Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan y esto es... El Colmo Games Ah, pero esta cosa, ¿por qué no va a poder? A ver... Ahora sí Vamos con el reto, la parte número 2 de este reto que es pasar con un solo compil todo contra Vamos a ver si... Hoy sí es posible, es posible que sí Hoy es posible que no Porque esa es la posibilidad de que sea o no sea posible Bueno, vamos ahora sí Esta vez no me voy a dejar de ninguno de estos Vamos a ver el super Perfecto Perfectísimo Vamos full... ¡Ay, no, no! Porque cogí este, bueno Allí vuelvo y lo cambio ¿Cómo la cojo ahí, Alan? Un pequeño error de cálculo Muy bien Volvemos a coger el super Yo le digo super ¡Ay! ¿Por qué cogí la? ¡Ay, ay, ay! Con láser no puedo pasar esto Con láser es muy complicado pasar esto El láser quita mucho Pero el láser No tiene la precisión que tiene nuestra tela Pero el problema que puedo dar a estos Sabía yo No, ve... No, voy a darle un reseteo Voy a reiniciarlo Porque no es justo No es justo Listo, ahora sí Vamos a recomenzar Este reto Número 2 Para pasar con un solo continuo Acabo de medio hacerme trampa Pero La verdad fue porque No era justo coger esas armas Que había cogido ahí Sabiendo que no las quería La había asaltado y todo Pero igual la cogió La rapidez Rapid Fire Bueno, creo que aquí ya perdí El super Pero igual lo cojo En la parte siguiente Vamos a ver si lo cojo por aquí Sí señor Es posible cogerlo por acá Adición Bueno No sirve quitar esa valla Para coger eso Muy bien No me de ninguno de esos Vamos a coger acá Muy bien No voy a disparar aquí Solo voy a disparar A ese ¡No! ¿Cómo es posible Que le caiga encima A ese maldito coso? Ah, bueno Ya tengo este con un poquito de velocidad Pero bueno Vamos a ver si soy capaz De pasar con este No creo Primer vida perdida Primer contenido perdida Ah, qué vaina Ya le llevo aquí Si era el super No me importa No me importa No es posible Como pierdo el super No me qué sé El arma cheteada de acá El arma El arma que está Que da más de lo normal Aquí en el juego Pero bueno Vamos a ver qué pasa En esta ocasión No Eso es lo que va a pasar No me da un arma Pues bueno Pero como no No me importa Primer contenido que se va Ay, pero por qué en el segundo El segundo es el que más lida me da Bueno, ya sabemos que aquí sale uno de rojito Venga para acá La velocidad Adiós pues Primero Vamos a coger una armita bien buena A la hacia el fuego Que me sirve mucho la última vez Que cogí fuego acá Entonces sería interesante tenerlo Este primero Cuidado Cuidado, cuidado Muy bien O sea, si viene alguna de rojo por ahí No No, aquí No sale ninguna de rojo Vamos a ver el siguiente A ver si sale Uno que da fuego Perfectísimo Se va a salir una rojita Algo ahí Algo ahí Sí Ay, bueno La M No importa Ya tengo el menú Muy bien Muy bien Ay, madre No, no es como me quitar No hay ahí Prende la mente No Cuidado, ahí sube mi arma Muy bien el jueguito No Esta maldita zona me va a sacar Canas Y la idea es seguir con el continuo para que pueda Continuar en la misma parte No, no me jodas Este reto sí está muy reto No, no me jodas ¿Sabes qué? Suerte Quiero todo el rápido Me voy a disparar de bueno y todo rápido No le dije Ya sube Continuemos Estoy viendo todos los derrotados otra vez A ver dispara llamadas Claro, me dejo matar ¿Pero por qué me dejo matar tan pendejadamente o no? No Es que sea malo, pues si no que soy pendejo Bien, 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 bien Se me acabó una sola vía No importa No sé si se fue de aquí, pues Ah, es que Es que acabamos Cuidado, cuidado ahí No sé qué me da el jueguito No sirve No, no, no No, no, no Increíble que vaya a perder aquí En este ¿Por qué no es eso? No, no, no Venga, pues Se me arma Bueno, me da la velocidad Al menos como velocidad tengo Un poquito más de posibilidades De pasar esto rápido Vamos, pues Vamos, vamos, vamos Ánimo, ánimo Ánimo Bien, muy bien, muy bien Esta será la vencida de siempre Muy bien Perfecto Vamos a hacerlo rapidito Muy bien Muy bien Ah, cuidado Mucho mejor Viene un error por ahí Bueno, venía, pero tenía que haberle dado dos golpes Al menos a la A la mazanita a la mitad Como se vean esas cosas Perfecto, perfecto, perfecto Rápido, rápido, rápido Me interesa el arma que venga Pongo a pendejeados Ya tengo la La velocidad acá Entonces Vamos a hablar de la velocidad Fueguito No, como me dejo matar ahí Y para el monstruo Vamos a ver Que pasar este, que pasar este Vamos, 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 no me voy a caer en esta zona No puedes Esto ya se, esto ya se, muy bien Aquí Perfecto Y perfecto Excelente Bueno, vamos para el tercer mundo Fue madre, ahora sí Coger el súper en la parte que es todo En la parte que es, vamos Orden, orden, orden ¡Orden! Para pasar esto Vamos a matar este Llamita Muy bien La diferencia de aquí No me sirve la que sigue así que no la voy a coger Veamos que no sale un láser Y el láser Me dejó de... El reto No me jodas No me jodas Vamos, vamos, hacia arriba Perfecto ... Perfecto Perfecto, perfecto. Aquí está el super, sin desfirmar. No me voy a poner carajer con estos aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! ¡No! El reto no me lo he conseguido. Normalmente me acabo de la unir en la esquina de unir. La parte número 3. Así que vamos por acá. Yo soy Aran y esto fue El Colmo Games. ¡Maldito reto! ¡Adiós!